Música Yo me llamo Juana Eirubi Sosa, soy de la etnia sirio, ¿no? Mi pueblo se llama Ibiato. Música La primera vez fue en el 90, donde yo he tenido que dar a Luz una niña. Pero era mi gran responsabilidad en mi comunidad que he tenido que, que también nadie me obligó. Yo he querido marchar para que mis hijos tengan toda la potestad de tener derecho. Se habla de tanto en los artículos de la ley del Estado, se habla tanto, pero muchos de los artículos no se cumplen. Queremos eso en el... En la ley del Estado habla tanto del campesino, del indígena, que tenemos todos los derechos de reclamar y de tener. Pero ¿dónde está eso? Solo está en el libro, no está en la práctica. Eso es lo que queremos. Tenemos todos los derechos porque la ley nos ampara. La ley está ahí para ampararnos. No estamos pidiendo lo que está fuera de la ley. Está en la ley, señorita. Está en la ley. Música Tenemos el estudio de los hijos, el estudio de los hijos, la titulación de varios pueblos que todavía faltan. Queremos becas también para los jóvenes que estudian en la universidad. Queremos también un trato mejor en salud también. Todo eso queremos. Y nosotros las mujeres... Miren, hay miles de proyectos del fondo indígena. Nunca hemos recibido, nosotros las mujeres que queremos trabajar artesanía, hasta ahora no ha llegado del fondo indígena ningún proyecto a nuestro pueblo. Música Dicen que nos están obligando los dirigentes, eso es muy falso. Nosotros estamos más bien presionando al dirigente que se haga la realidad de marchar. No importa que lleguemos hasta la paz. Porque tenemos necesidad de solucionar todos los problemas que tenemos en cada pueblo indígena. Música Nosotros hemos elegido en nuestra comunidad que sea voluntaria la que quiera venir. Y si están embarazadas, ellas también, jóvenes son, quieren ver la historia y ver que cuesta. Ellos quieren tener experiencia también. Porque mañana nos pasó y nos morimos por vieja, ¿no? Pero quedan las jóvenes que han tenido experiencia. Esa ha sido la voluntad de las jóvenes que vienen embarazadas. Música Se ha escuchado que Usaí nos da plata, no. Nosotros hemos trabajado sabiendo que esta marcha iba a empezar. Hemos trabajado para traer nuestros recursos en mano. Por la necesidad que podamos atravesar, tenemos unos pesitos, por lo menos para ayudar a los chicos. Porque el grande aguanta un poco. Música Yo les digo a toda la opinión pública que nos den la razón. Porque la carretera trae bueno y trae malo también. Peor nosotros tenemos otra costumbre de vivir. Entonces, ese es el motivo. Porque nosotros podemos morir y no queremos dejar problemas como nuestros abuelos nos han dejado problemas también. Y no queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, miren, imagínense yo tengo 37 nietos. ¿Y dónde se van a meter mis nietos? Ellos son los futuros de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Como bolivianos que son, también son futuros. Es duro. Música 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 Música